Bienvenidos una vez más a este módulo, a esta sección, la favorita de Opción Sigma por muchos calificada, la sección de historias de éxito, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan y nos ven a esta hora y vamos con una historia más donde tenemos aquí un invitado ya esperándonos en sala, una historia en donde nos va a contar qué lo atrajo al mundo de la inversión, una historia que nos va a contar por qué termina aquí también en Opción Sigma, cómo empezó su carrera en el mundo de la inversión y bueno, que analicemos un poquito sus estrategias y cuáles han sido sus resultados. Una invitación muy especial para las personas que nos ven por primera vez y es que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones para dejarlos saber cuándo publicamos nuevo contenido. Así que venimos a un capítulo más de esto que se llama historias de éxito, así que tengo el placer de presentarles a nuestro invitado que ya se encuentra aquí y se trata de Francisco Caicedo. Francisco, bienvenido Francisco, un saludo. Hola Luis, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. Nada de nervios, ¿no? Todo tranquilo. Y veo que tienes la camiseta, literalmente la camiseta puesta, no sea bajo, estudie. Oye, qué bonito verlos con esa camiseta. ¿Alguna razón en particular? Claro. Pues sí, porque yo estoy seguro que mi esposa va a ver este video y cuando ella lo vea va a empezar a decirme, no, pero ¿cómo te fuiste a poner esa camiseta tan fea? ¿Cómo te fuiste a poner esa ropa? ¿Por qué no saliste? En cambio, pues me pongo esta camiseta, le digo, estoy en una entrevista con Opción Sisma, tengo que tener la camiseta. No le doy alternativa. Si me pongo otra, si me pongo otra, me la va a criticar de cualquier forma. Excelente. Francisco, cuéntanos un poquito quién eres tú, quién es Francisco, un poquitito de la historia de tu vida a nivel personal. Ok. Soy Francisco Caicedo, soy de Neiva, Huila, Colombia. Neiva, York. Sí, Opita. Tengo 49 años, estoy con mi familia aquí en Estados Unidos desde el 2018. Soy ingeniero de sistemas. Trabajé por cerca de 20, 24 años en Colombia, pues en temas relacionados con mi profesión. Por diferentes circunstancias, pues tuvimos que emigrar acá con mi familia. Si puedes hablar un poquito más alto, te agradecería. Ok. Con mi familia tuvimos que venir aquí a Estados Unidos ya hace 5 años. Y bien, ¿por qué entré al mundo de las inversiones? Ah, bueno, antes, permíteme decir que mi primera inversión, pues la hice en el 2019. Cuando decidí, cuando decidí enamorar a una morrocollera, pues mi esposa, esa fue mi primera y mi mejor. Una morrocollera, ¿qué significa una morrocollera? Ah, bueno, morrocollera es que a la gente que es de Aguachica, Cesar, se les conoce como morrocollera. Las morrocoyas. Para quienes no sepan, en el argot colombiano, una morrocoya se le dice en la parte norte del país, en la costa atlántica, a las tortuguitas. A eso se les llama una morrocoya, para que tengan un poquito el contexto de que no entiendan qué es una morrocoya. Sí, entonces estoy con mi esposa desde el 2000, del año 2000. Tenemos dos hijos, el primer dividendo, Juan Esteban, me lo pagó en el 2006. El segundo dividendo de esa inversión. El segundo dividendo, entonces ya tienen dos dividendos. Sí, es Gabriela, tiene nueve años, Nacional 2014. Oye, a ver, esos dividendo, realmente no le entra dinero a uno, ¿no? Al contrario, le sacan dinero a uno. Pero lo que aportan en satisfacción y en alegría, lo compensa a todos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Vives en dónde? Yo vivo en Madison, Wisconsin. Madison, Wisconsin. Ya, mejor dicho, el invierno ya duraba ocho meses. Ya acostumbraba al frío. Más o menos, sí, sí. Pues igual nosotros, yo por ejemplo viví en Bogotá por 26 años, soy de Neiva, pero viví en Bogotá por 26 años. Y mi esposa, pues ya llevaba más de 15 años viviendo conmigo, 16 años viviendo conmigo en Bogotá. Así que estábamos acostumbrados al frío. Aquí es a otro nivel, eso sí. Pero igual uno se acostumbra. Para que también poner en contexto a nuestra audiencia, lo que pasa es que Bogotá es una ciudad que está a 2.600 metros en promedio sobre el nivel del mar. Y es una ciudad permanente fría, permanentemente fría durante el año. Bueno, entonces llegas aquí a Estados Unidos, mejor dicho, a trabajar, a metérsela duro, como buen latino que viene aquí a buscar oportunidades. Y terminas, ¿cómo terminas en la inversión? ¿Cómo terminas picado con el bicho de quiero empezar a invertir y autogestionar mi portafolio? Bueno, yo diría que es como muchos, llegamos aquí a Estados Unidos sin estar preparados para ello, sin manejar el idioma, sin haber pensado en buscar algún tipo de empleo antes en nuestra profesión, sin haber hecho ningún tipo de estudio previo, homologación o alguna cosa de ese tipo. Y pues a enfrentarnos a una situación en la que había que trabajar en lo que saliera, en lo que se pudiera, sin manejar el idioma. Porque ya había que pagar renta, había que pagar facturas, etc. Entonces, pues empecé trabajando en una tienda, en un supermercado, empecé trabajando en la investigación de tareas de limpieza, mi esposa me acompañaba, y a eso sumémosle que después me vino la pandemia, todo cerró, el trabajo se puso más complicado, y pues seguimos haciendo nosotros algunos trabajos de limpieza, y pues eran trabajos en los que tú no veías a nadie, porque pues ibas tú a limpiear, por decir algo, oficinas, que no había ido nadie, semanas o meses. Entonces, pues llegaron a hacer lo que tocaba, pues. Sí, sí, señor. Estábamos en tareas de limpieza, y pues eso es una tarea que es física, que no te requiere ningún esfuerzo mental, ninguna exigencia. Y si le sumamos el tema de que la pandemia estaba en pleno, pues no interactuabas con nadie, nos quedaba muchísimo tiempo libre, entonces empezamos, o empecé yo por mi lado a ver videos de temas de inversión, de temas de bolsa, empecé viendo videos de Fair Finance, empecé viendo videos de un señor, un chico español, creo que el nombre es Bernardo García, empecé viendo videos de Julián, y pues tú sabes que TikTok y que YouTube lo perfila uno, entonces pues ahí entre algunos videos de chicas aparecía también un video de un colombiano, Luis Sigma, y pues también terminé viendo videos de Luis Sigma. ¿Un video de chicas? ¿Un video de chicas? Pero tú sabes, o sea, un hombre de 49 años en YouTube, ¿qué le mostramos? Fútbol, chicas, y opciones. Voy a contar una. No, mentira, no me la cuento porque es parte del, del secreto del algoritmo, pero, 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 pero uno de las, de las, de lo que me ha hecho más. No, no te escucho muy bien. Entonces te salió por ahí, opciones, ¿te salió en la audiencia? No, no te escucho. Bueno, fue por un momento el sonido, pero bueno, ya estamos acá, entonces sí, el, más del, el 82, 83% de la audiencia de Opción Sigma son hombres. No quisiera uno que fuera de esta manera, pero es algo que le interesa, sin lugar a duda, más a los hombres que a las mujeres. Entonces, viste por allá un video, ¿qué año fue? Fue en el, en el 2020. 2020. Pero tú empezaste desde el 2019, ¿me dices? Ya antes de la pandemia. Empecé a, empecé a invertir, a estudiar, a crear mi cuenta en Robinhood, en diciembre del 2019. Correcto. Diciembre del 2019. yo vi tus videos ya, digamos que a mediados del 2020, y pues obvio, yo soy muy de los que, no se lanza al agua de una vez, que empieza primero mojándose las manos, a ver si está muy fría, arrojando una piedra, a ver si está muy hondo, no me tiro al agua de primera vez. Entonces pues, vi varios videos tuyos, escuché comentarios, cosas, y después creo que el primero que hice fue con un, un video que hablaste acerca de American Airlines, de un, ¿cómo es? Un billete de lotería de American Airlines. Un billete de lotería, que, iban a dar un estímulo a las aerolíneas, y por ahí podía disparar la acción de American Airlines, y sí, se dio en ese entonces. Que ese video me ha traído alegrías, pero también dolores de cabeza, porque claro, la gente lo ve años después, eso está por ahí rondando, ese vuelo viral, y no está en el contexto adecuado, porque en ese momento, había un catalizador para el, para la, para esa acción en específico, y pues se dio el movimiento, en ese momento lo hicimos con Palantir, con Tesla, yo recuerdo que hicimos varios en esa época, salieron, pero hay que buscar el contexto de las cosas, y realmente a veces en este punto, pues la gente ve ese video y todavía, yo digo que, a veces me han dado ganas de, de, de desmontarlo, sí, deslistarlo, pero es uno de esos velleguitos que, que trae, trae personas nuevas para que vean también el canal. Sí, 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 claro. Ahí, ahí nos aguantamos los, los insultos. Es necesario, sí, es un mal necesario. Sí, pero hay quien ve, ah, pero es que esto era en el 2020, entonces, hay que poner en contexto. Bueno, y, y, y arrancas qué, pero entonces arrancas por la parte un poco más compleja, por verticales, porque es un video sobre verticales. Sí, no, y pues arranqué sin tener ningún conocimiento, o sea, simplemente copy-paste, hacer como lo decías y ya, y esperar el movimiento y ya. Y cuando cobraba, cuando tuve el beneficio, ni siquiera sabía por qué lo había. Porque no te había llegado. Sí, eso pasa mucho. Y luego, bueno, empiezas a educarte un poquito más, ya tanteas el agua, te quemaste, me imagino, habrás perdido algo de dinero. Sí, me quemé con, es que, me quemé con, con World House, por ejemplo, porque, ese tuvo un, un catalizador que esperaba a todo el mundo, y era que le asignaran una flota de camiones, esas cosas. Con el correo, con el correo postal de Estados Unidos, me acuerdo, sí. Sí, exacto, y el movimiento previo se dio, subió muchísimo, y yo estaba ganando 50 dólares por posición, tenía creo que dos posiciones, pero yo decía, no, 50 dólares es muy poquito, yo voy a esperar más, y no me estaba dando cuenta, que lo máximo que yo me podía ganar, eran 100 dólares, o sea, por posición, me estaba ganando el 50%, y no tomé ganancia, y terminé perdiendo, los 200, o sea, perdí la ganancia, perdí lo que había convertido, sí, porque quise replicarlo en esa, y ahí, ahí no, no me fue muy bien. Sí. Después, después de eso, después de eso, entonces me hice miembro también de, del grupo de WhatsApp, empecé a recibir las señales, empecé a, también tomé el, el módulo, pues, de principiantes, el, el, la opción es 101, el 8101, exacto, dure, después de que tomé, ese primer, el módulo, pues, empecé a hacer, cash security put, empecé, empecé a hacer cover call, empecé a hacer cover call, y pues, también, empecé a hacer, por man cover call, porque no siempre tenía, o no siempre quería, arriesgar, comprando las 100 acciones, entonces, bueno, el por man cover call, es una forma de hacerlo, pero, con una inversión más, más pequeña, una inversión más pequeña, entonces, en algún momento, te envío un mensaje, de, bueno, cuál crees tú, que puede ser una buena opción, me diste tres opciones, de, de acciones, que estaban alrededor, de los 5 dólares, entre ellas, entre esas tres opciones, estaba Nokia, me decidí por Nokia, y duré cerca de un año, con Nokia, haciendo, haciendo venta de cortos, cada semana, o cada 15 días, cuando siempre que vendo, que le hago un rollover, yo trato de que por lo menos, me dé, lo del valor de una acción, así que, que con lo que me den, por el rollover, o por la venta del call, o del caso, que me dé, para comprar una acción, si no me da, para comprar una acción, lo dejo, que siga corriendo el tiempo, y si en ningún momento, me lo dan, y me tienen que asignar, pues prefiero que me asignen, a tener que hacerle un rollover, sin, sin obtener al menos, el suficiente dinero, para comprar una acción, pues así estuve con Nokia, hasta que se terminó el largo, cuando se terminó el largo, Nokia estaba cerca, de los 6 dólares, pude, pude ejercer el derecho, a comprar unas acciones, y seguía haciendo ya, cover call, con las 100 acciones, de Nokia, y ya cuando quise, como empezar a invertir, en una acción, un poco más costosa, porque cuando son acciones, de menos de 5 dólares, pasa lo que pasa, con el Speedwire, que hay que moverse, de 5 en 5, el SPX, entonces, eso con el SPX, que hay que moverse, de 5 en 5, y en una acción, por ejemplo, como Nokia, entonces muchas veces, tú vas a hacerle, el rollover, y, a ti te cuesta, 7 dólares, la recompra, y él te la lleva 10, y la venta, no te deja nada, y ahí la importancia, de escoger activos, muy líquidos, no, entonces, me moví a otro, salí de Nokia, y empecé a trabajar, con otro, con otro activo, de más de 5 dólares, de más de 10 dólares, y así ya después, pase a, a Palantir, pase a, American Airlines, pase a Sofib, pase también, he hecho rollover, de al menos una, he hecho cover call, y casi un tipo, de al menos unas 30 compañías, creo. Pero has ido escalando, porque empezaste con menos de, 5 dólares la acción, y ahorita, detrás de, antes de empezar el, el programa, me contabas que, empezaste a invertir, 50 dólares, y progresivamente, fuiste elevando la inversión, y hubo por ahí, una fotito, que compartiste en el grupo de WhatsApp, de Opción Sigma, de que habías llegado a una meta, que esperabas haber llegado, en el 2024, y lo cual, o sea, con un año de diferencia, lograste, porque esto, lo estamos grabando, en 2023, con un año de anticipación, lograste, la meta que te habías propuesto, para el 2024, entonces, pues lleno de satisfacción, y por ahí vi que, o sea, pasaste esa acción de Nokia, que menos de 5 dólares, creo que vale como 4, o un poco menos, al día de hoy, y ya te vi por ahí, acciones del Banco de América, que valen como, 27, o sea, pasaste un cover call, de 400, 500 dólares, a uno de 2,700, ¿cómo ha sido esa progresión? Que se me hace súper interesante, porque muchas veces, las personas sin querer, sin aprender, sin tener el suficiente expertise, se mete de una, se mete muy fuerte, y no le da tiempo, no le da chance, a su mente, de prepararse, para acciones más grandes, y creo que, has recorrido el camino adecuado, empezaste de chiquito, que si te ibas a equivocar, te ibas a equivocar en chiquito, y ahorita le has ido aumentando, y bueno, hemos visto, un tremendo resultado, cuéntanos un poquito, eso, empezas con 50 dólares, pero, digamos que lo más rescatable, quiero, que ustedes se lleven, de esta entrevista, es que Francisco, tiene, una hoja de Excel, un cuadro, con todo su plan, y lo que está haciendo, y los resultados, que está obteniendo, o sea, de manera muy, muy disciplinada, muy acuciosa, lleva, exactamente, lo que está pasando, a nivel de sus inversiones, porque no solamente, es en el, en acciones, no, también veo que, estás invirtiendo, en el sector inmobiliario, ah, sí, 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 bueno, pues, invirtiendo, en el sector inmobiliario, sí, pero, no, todavía tienes que darme, unas clases, de eso también, pero, empiezas con 50 dólares, ¿no? Sí, 50 dólares, y fue, fue exactamente igual, que cuando conocía, a Luis, y cuando conocía, a Chet Sigma, o sea, mojémonos las manos, transferí 50 dólares, a Robinhood, bueno, pasaron 15 días, vean, devolvamos 30, para mi cuenta, quiero saber, si se puede volver, a retirar la plata, porque no voy a meter, más de 50, si no lo puedo sacar, también pasa, con lo de la plataforma, de opción Sigma Trade, la gente deposita, y después dice, no, pero quiero ver, si se puede sacar, es que, es entendible, no hay tanto, por ahí tanta estafa, hay tanta cosa, ok, entonces, los devolviste a tu cuenta, y ya, ok, ya con la confianza, regresaron, entonces, vamos a empezar, empecé a enviar, enviamos 500 dólares, y, y fuimos, acumulando, por ejemplo, cuando se dieron los beneficios de, del gobierno, acá de Estados Unidos, por el tema de la pandemia, entonces, pues, si necesitamos algún dinero, para, para unos trámites, que tenemos que hacer, pero también dejamos otro dinero, para invertir, ¿sí? Por ahora, no pensamos en, en un fondo de emergencia, que en ese momento, no lo teníamos, pero dijimos, no, vamos a poner un dinero, en inversión, y seguimos, seguimos creciendo, y seguimos creciendo, no solamente, en la bolsa, sino también ya, en temas, por ejemplo, del trabajo, pasamos a hacer trabajos, un poquito más, más, o un poquito mejor remunerados, con una menos exigencia física, con unos horarios, más adecuados, y pues, eso también, entonces, nos permitió ahorrar, un poco más, nos permitió estar, un poco más cómodos, el año pasado, nos permitió, comprar nuestra primera casa, aquí, en Estados Unidos, y pues, el progreso ha sido, así, creo yo, que bueno, mejor de lo esperado, la verdad, cinco años, en Estados Unidos, ya, gracias, a Dios, ya tienen su casa, tienen un hogar, que bueno, me imagino que todavía, le están debiendo al banco, pero pues, digamos que, hace parte de todo ese proceso, pero, quiero que viajemos, un poquito en el tiempo, de ese Francisco, que invierte los primeros 50 dólares, y viajemos, al día de hoy, cuánto suman, ya tus inversiones, porque había ese cuadrito de Excel, llegó, wow, fenomenal, ese es el poder de la disciplina, y realmente aquí, queda supremamente evidenciado, si quieres, no sé si puedes mostrar, el cuadrito de Excel, compártenos, ¿lo explico un poco? Sí, el cuadrito Excel, me sale ahí una ventana, de Fidelite, creo que tienes que cambiar, ok, ok, no, no sé por qué sale, la ventana tiene aquí, ok, yo lo puedo, yo lo puedo compartir acá, también, déjame ver si lo puedo compartir, yo tengo mucha sabía, pues dame un salón, por favor, ok, ya la encontré, pongamos esta, yo aquí lo tengo, ahora no lo encuentro, ya aquí parece que, no, pero, ya ahí creo que ya se sabe, ah, sí, ya, 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 ya parece, ok, entonces, espérate y lo pongo, porque ahora, ahora no sé, lo escondí, ahora fui yo el del problema, entonces, bueno, ahí ya lo puedo, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, bueno, este, este archivo, pues contiene en su primera pestaña, todo lo que ha sido nuestros aportes, aportes, pues, tuve cuentas en Robinhood, una cuenta a nombre mío, una cuenta a nombre de mi esposa, y los aportes que hicimos en el 2020, cada uno, en el 2021, y aquí pueden ver, cómo fueron esos aportes, 50 dólares, 60 dólares, ah, bueno, aquí están los 30 que retiré, porque quería saber, 60 dólares, en este tiempo era, que hacía yo, iba y hacía deliveries, hacía entregas, de domicilios, de aplicaciones, y pues con ese dinero, íbamos ahorrando, y después ya, entonces fueron, mil, 500, progresivamente, fueron, fueron metiendo, o sea, que hay una, algo, súper, importante, para contarle a la audiencia, de Opción Sigma, y es que no solamente, el poder de la disciplina, al hacer los cover calls, los rolls, sino también, tener un plan, de ahorro, y de inversión, y van ahorrando, y van invirtiendo, esos 50 dólares, hoy cuánto es, cuánto es, está representado, ok, antes, podría decirles, que el total, de aportes, que hicimos, es de 14,625 dólares, para nuestra cuenta, nuestras cuentas, de trading, ok, y hoy, el total, de aportes, para nuestras cuentas, de retiro, versiones, a mucho más largo plazo, es de 14,214 dólares, si, en esta, en el de 14,214, si seguimos invirtiendo, cada quincena, cada pago, que nos hacen, una parte, da esta cuenta, en este, ya no hemos vuelto, a depositar dinero, ok, o sea, tienen algo así, en aportes, que ustedes han hecho, de manera periódica, a su fondo de jubilación, a su 401k, y a sus cuentas, de broker individual, han hecho aportes, algo así, como de 28,800 dólares, si, se entiende así, bien, estoy en lo correcto, y si me muevo, a la columna F, donde dice, total cuentas de retiro, y total inversión, tienen, 13,948, más, 34,457, o sea, estamos ya, por el orden, de los, casi 47, 48,000 dólares, no, 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 ya quisiera yo, pero no, no es tanto, lo de abajo, lo último, 34,000, este último, este último, suma, el total de las cuentas de retiro, y el total del trading, el trading, hace ya, dos meses, se salió, opción civil, lo dividí, saqué 4,000 dólares, se escuchó un poco bajito, Francisco, perdóname, ok, en nuestras cuentas de retiro, tenemos, el total de nuestra cuenta de retiro, es 13,948 dólares, y el total de, de trading, es de 20,500 dólares, bueno, hoy estamos en 34, 4,457, aquí en esto, tengo un error en la tabla, porque, debo extraer, debo extraer, el total que está acá, si me entiendo, ya, ok, entonces un poco más, 35,000, ya, exacto, debe traer, es el total, casi 35,000 dólares, ok, 35,000 dólares, de una manera progresiva, lo que pasa es que no podemos ver, porque ha habido aportes, pero 35,000 dólares, eso significa, una, un rendimiento de 7,000 dólares, en qué, en tres años, sí, ahí es difícil de calcularlo, porque los dos primeros años, la cuenta no superaba los 5,000 dólares, claro, exacto, por eso digo que, que allá es un poco engañoso, porque si, sumo, realmente, frente al valor, a ver, frente al valor, de los aportes, como si fuera al día de hoy, eso me da un rendimiento, del 25%, pero claro, gran parte del rendimiento, también se dio, cuando la cuenta, no tenía todos esos aportes, tenía mucho menos, entonces estamos hablando, quizás de, de un rendimiento, mucho mayor que ese, que el que estamos aquí, evidenciando, pero, pero aquí el mensaje, es súper contundente, súper contundente, Francisco, y es, uno, poder de ahorro, disciplina de ahorro, disciplina de inversión, y, ya nos vas a contar, las estrategias que tú haces, porque, algo que me sorprendió mucho, cuando compartiste, esa foto, en el, en el Sigma Club, es que, con mucho ahínco, decías que, ya habías logrado la meta, de, que te habías propuesto, porque veo ahí un plan, además, ¿no? Cuánto, quisieras lograr, para determinadas fechas, si tienes un plan, pero es que ese plan, no está dado, voy a, voy a quitar un poquito, voy a, dejar de compartir pantalla, ese plan está logrado, no está logrado, con base a unas expectativas, poco realistas, sino al contrario, unas expectativas, muy realistas, y que tiende a ser, algo de lo que constantemente dedicamos, y es realmente lograr, hacer crecer, tus inversiones, muy poco trading, o si haces trading, algo porque quiero aprender, quiero, quiero aprender, quiero endurecer, como decimos en Colombia, endurecer el cuero, o sea, curtirme, porque, pues, mi expectativa, hoy estoy manejando, un portafolio, de 20 mil, pero mi expectativa, es manejar un portafolio, de más de 100 mil, y, y no comprar uno, dos, comprar tratos, y no comprar 10, y para eso, tengo que aprender, a manejar mis emociones, tengo que aprender, a manejar mis miedos, entonces, si hago, hago, algo de trading, pero, pues, no es mi objetivo principal, si, por ejemplo, esta semana, esta semana, no he hecho nada, porque, mi esposa, entró a un nuevo trabajo, estoy ayudando un poco, con los niños, pueda que llegue, sobre el tiempo, así que, no quiero tener estrés, no quiero estar preocupado, con que tenga una posición abierta, así que, esta semana, no, no habría, sin nada, es más, ayer, traté de abrir la de, traté de abrir la posición, que enviaste del overnight, y, y, sencillamente, no se me dio, y se canceló, y ya, yo dije, bueno, no es para mí, de pronto mañana, voy a tener algún contratiempo, y es mejor que no, que no se abra, nunca, nunca trato de forzarla, nunca trato de, de empezar a seguir el precio, uy, se bajó, entonces, bueno, yo me voy a ir con 5 dólares menos, me voy a ir con 10 dólares, si no se dio, pues, no es para mí, de acuerdo, parece súper inteligente, esa aproximación, estrategia favorita, hablemos un poquito de las estrategias, ¿cuál ha sido tu estrategia favorita, y la que te ha dado mejor resultado? El cover call, cover call, sí, el cover call, además, como digo yo, ¿te deja dormir tranquilo esa estrategia? Sí, sí, ¿te produce ingresos? Sí, pues, yo, mi cuenta, que fueron 14,625 dólares de aportes, está cerca, ya está por encima de los 20,000, 20,500 dólares, y esa cuenta, la que, los últimos, año y medio, lo que lo ha hecho crecer, son los cover call, y cover call, que a veces me dan 9 dólares en la semana, no hay ningún problema, por ejemplo, con palantir, yo con palantir, estuve cerca de año y medio, acumulé un promedio de 300 acciones, empecé cuando la acción estaba en 15 dólares, con cover call, con mucho cuidado, y después se bajó, ¿no? Ayer, llegué, mi costo promedio, lo llevé a menos de 9 dólares, con todo y eso, para encontrar un poquito la historia de palantir, estaba arriba, se bajó como a los 8, 7 dólares, inclusive llegó a estar, y otra vez la encontramos, por este minuto, alrededor de los 14, 15 dólares, yo la estoy esperando en 12, para volverla a mirar, para volverla a comprar, sí, está bien, y bueno, hablando entonces, cover call, tu favorita, y activos favoritos, ¿te gustan los activos volátiles, o más bien poco volátiles? Sí, pues, yo, trato de hacerlo, con compañías, que de alguna forma, yo conozca, o también, pues, escucho consejo, o sea, te escucho a ti, y si tú dices, miren, veo esta posibilidad, vamos, y sobre todo, que, yo creería, que yo tengo la ventaja, de que yo no estoy pensando, ni en mañana, ni en el próximo año, yo estoy pensando, en el, en, ¿cuánto? Vamos en el 2023, estoy pensando en el 2027, ¿sí? El primer, el siguiente objetivo que tengo, está para el 2027, ah, no, no, yo tengo, el primer objetivo que tengo, es, llevar mi cuenta, al 2025, mi cuenta de trading, a los 25 mil dólares, está en 20 mil 500, ok, ya estamos aquí, y me queda, un año, un año, y, y, tres meses, para llevarla, a los, a los 25 mil, alguien dirá, en este momento, uy, no, un año y tres meses, venga, las historias que, nosotros hemos presentado, en el canal, tienen un común denominador, las historias de éxito, y han sido, que están llenas de paciencia, están llenas de paciencia, hacen trading, sí, se hace trading, pero también, ver, los centavitos, y cómo se va acumulando, con paciencia, lo que termina ocurriendo, es que nos han vendido, este negocio, de tal manera, en que si no ganamos, una gran cantidad de dinero, esto no sirve, y por eso, siempre hay que hacer, la diferenciación, entre lo que significa, el trading, y las inversiones, y les digo, no lo digo yo, la mayor parte, de las personas, que hacen trading, fracasan, las personas, que invierten, y especialmente, a largo plazo, difícilmente fracasan, entonces, podríamos encontrar, un balance, porque uno no tiene, una cosa no tiene, que ser excluyente, de la otra, y por eso, los ponen en un café, de la mañana, opción sigma, podemos hacer ambos, pero quizás, destinemos, el 10% del portafolio, a trading, y el resto, si a inversión, 15% para, para estar un poquito más, para no ser contacaños, pero si se puede, si se puede, digamos que, el mensaje si se puede, yo, hay una cuentita, de retiro, que muy rara vez, le hago cosas de trading, pero cuando le hago, miren, chiquito, operaciones chiquitas, le saqué, 50, 100, 150 dolaritos, en el mejor de los casos, que me van a esa cuenta, de retiro, y con esos 150 dolaritos, acciones, estoy comprando, llenándome acciones, de AGNC, que paga dividendo mensual, paga, en este minuto, paga, el 14% anual, de dividendo, y los paga, de manera mensual, y ahí voy, voy haciendo, o sea, si puede ayudar, si puede ayudar el trading, porque además, cuando tenemos posiciones pequeñas, le quitamos mucho, factor emocional, a todo nuestro, a todo nuestro proceso, y a toda nuestra operativa, cash, secure, put, también haces, si, si señor, yo en, en la cuenta de trading, principalmente, hago cash security, cuando hago cash security, cuando quiero, entrar en una empresa, a un precio, más abajo, de lo que está, quiero empezar, a hacerle seguimiento, entonces, por ejemplo, con el banco de américa, tenía, quería tener acciones, del banco de américa, empecé, con el cash security, empecé, le hice, por cerca de tres meses, logré acumular, unas 20 acciones, con, con las primas, que me daban, y, después, entonces, dejé que me asignaran, o no, dejé, se bajó, y me asignaron, estaba cubierto, porque ya, había sacado, o había llevado, mi costo promedio, incluso, aún está, por debajo, del nivel, que se encuentra, y sigo, haciendo los cover calls, después de que me asignan, también, cuando una acción, paga dividendos, Luis dice, miren, es un buen momento, para entrar, y la acción me gusta, la conozco, la compro, y empiezo, desde, haciéndole cover calls, si no la conozco, trato de, al menos de mirar, de mirar, de que, como se llama, en donde está, hace cuanto fue fundada, cuál es el, su valor en el mercado, ese, ese, ese pequeño resumen, que muestran los diferentes brokers, eso es lo que reviso, también, puedo, llegar a mirar, las medias móviles, pero no soy mucho, de hacer un análisis técnico, porque pues no tengo ni idea de hacerlo, no tengo conocimiento para hacerlo, así que, no, es, me dejo llevar sobre, si me gusta o no, si, la recomienda a alguien, de los que sigo, si está en unos niveles bajos, en cuanto a las medias móviles, ahí sí, si entro con un cover call, o si entro con un cash security put, si todavía, si está un poco más arriba, del nivel más bajo, prefiero entrar con un cash security put, para poder hacer, por ejemplo, lo hice con American Airlines, hace poco, y ha bajado, pero pues yo todavía estoy bien, porque también entre ellos, ¿haces verticales? pero los hice para, para tratar de aprender la estrategia, y no, no me gustó mucho, ¿y Portman's cover call? Sí, esos los he hecho bastante, cuando, cuando quiero empezar con alguna compañía, y no tengo el suficiente dinero, para comprar las 100 acciones, busco un Portman's cover call, a un año, vigilo mucho los deltas, y saco, trato siempre de sacar, una acción en cada rol, ¿sí? y si el rol, lo puedo hacer en una semana, para sacar una acción, perfecto, si me toca irme a 15 días, perfecto, si me toca irme a, a un mes, hasta ahí me aguanto, si en un mes, logro comprar una acción, con lo que me da de la prima, lo hago, si no, entonces espero, dejo que se venza, le doy tiempo para que se recupere, pero por menos del valor de una acción, pues entonces, si prefiero no hacer el error, prefiero no hacer el error, y dejarlo vencer, y esperar que se recupere, y ahí vuelves a entrar con tu, con tu cover call, exacto, igual con los cover calls, exacto, Francisco, esto es un ejemplo de disciplina, eso es un ejemplo de que se puede, y también tiene otro mensaje aquí, entre líneas, ¿no? que, el sueño americano sigue vivo, ¿no? llegas hace 5 años aquí a este país, y bueno, has tenido la oportunidad ya de, comprar tu casa, de invertir en la bolsa, y creo que eso, hace parte del sueño americano, pero es que adivinen que, los que nos están escuchando, el sueño americano, está disponible, para, todas las personas, que quieran lograrlo, porque, de hecho, por ahí escuché en un video, ahorita, en el sueño latinoamericano, el sueño americano latinoamericano, que es, ganar en dólares, pero vivir, en la moneda local, y eso, rinde la plática, mucho más, ¿no? Entonces, eso es, también súper, súper interesante, para tenerlo desde el punto de vista, que, empecemos a ahorrar, y empecemos a invertir, y en un futuro, podamos vivir de nuestras inversiones, y recibir un chequecito, en dólares, ¿por qué no? Es que, ese es mi objetivo, Luis, porque, pues mira, yo hoy en día, tengo 49 años, estoy próximo a cumplir 50, estoy dándole, mi meta, de llegar a los 100 mil dólares, en mis cuentas, en mis portafolios, para cuando yo tenga 55, ya estoy en 34 mil, y voy a cumplir 50, esos 34 mil, los logré, en cuatro años, ¿sí? Pero, pues teniendo en cuenta, que empezar con poquito, con 500, con 50, en dólares, lo hacía aún más difícil, es que el mensaje, es contundente, invierta lo que pueda, a mí siempre me hacen, la misma pregunta, ¿con cuánto debería empezar? Yo le digo, con lo que pueda, y parece como si, no sé, quizás no me escuchaste decir, eso a mí en su momento, pero, lo que pudiste en su momento, fueron 50 dólares, y 50 dólares, fue con lo que arrancaste, entonces, si te estás viendo en ese momento, por primera vez, no tienes un centavo invertido, y tienes 10 dólares, hermano, hermanita, arranque con 10 dólares, a invertir, cree una disciplina de ahorro, cree un hábito de inversión, y miren, van a poder estar hablando, y estar invitados aquí al programa, en una historia de éxito más, contándola, así como la está contando Francisco, el día de hoy, de verdad, tremendo, tremendo aprendizaje, porque aquí, hay muchas cosas, más reunidas, que simplemente, ver una cuenta de trading, Francisco, y eso es súper loable, súper alabable, y de verdad, te felicito, y por supuesto, déjame enviarle, un mensaje a tu esposa, ¿cómo se llama tu esposa? Levy, Tatiana, ¿Levy? Libby, Libby, le voy a enviar un mensaje, muy especial a Libby, Libby, has hecho un gran trabajo, con ese señor, porque yo estoy seguro, que sin conocerla, la morrocoya, ha hecho un enorme trabajo, para que, sean juntos, hayan construido juntos, como pareja, porque esto es el logro de ambos, como pareja, esto que nos, acabas de compartir el día de hoy, de verdad, felicitaciones, muchas felicitaciones, les deseo un enorme éxito, y de verdad, muchos abrazos, y que sigan cosechando, esos triunfos, allí, juntitos, de la mano, que yo sé que lo, que van a poder lograr, todos sus objetivos. Sí, Luis, eso es importante, porque el trading, a veces, es que a uno, como muy solo, está uno en su pantalla, en sus gráficos, en todo eso, y el estar así, solo, como en ese mismo, en sus cosas, hace que uno, pierda el foco, fácilmente, y tener a una esposa, que le pregunte, todas las noches, mi amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue en la bolsa? ¿Qué hiciste en la bolsa? Ella ya sabe, que cuando yo no le estoy contando nada, es porque no me fue bien, ella ya lo sabe. Más de uno se va a estar riendo en ese momento, y si hay esposas escuchando, entiendan a sus maridos, y si hay esposos, escuchando a esposas que invierten en la bolsa, entiendan a sus esposas. Y cuando yo estoy emocionado, porque me fue bien, no espero que llegue, cuando yo le estoy diciendo, mi amor, a qué hora llegas, tengo que contarte algo. Pero cuando no le digo nada, entonces ella ya me pregunta, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué pasó? Ah, no te preocupes, eso después se recupera. Ah, no, eso las tenemos por cinco años, eso las... Y ella también ha ido aprendiendo. Qué bueno, qué bueno que lo hagan juntos. Y ella me habla de acciones, y pues igual, todas las decisiones las tomamos juntos. Hace un tiempo, bueno, ahí no sé si te va a comprometer, pero Luis, hace un tiempo yo te escribí, yo te dije, Luis, mira, quisiera pedirte algo, quisiera pedirte que fueras mi mentor en todo este tema de las inversiones. Yo he creído siempre mucho en eso, de los mentores. En mi vida profesional tuve mentores que me ayudaron muchísimo, y por eso me atreví a escribirte en ese momento. Y pues, ya la pregunté después de que me dijera que sí, ya estaba lista para enviártela, pero nunca te la envié. Mi pregunta era en ese momento, Luis, ven, mira, estoy pensando en vender la casa que tengo en Colombia, y traerme el dinero, y invertirlo todo en la bolsa, ahora que está en precios bajos. ¿Y cuál crees que fue mi respuesta? ¿Cuál crees que habría sido mi respuesta? Si ya me conoces después de todos estos años. Ah, no, pues, tal vez hubiera sido que no. que no me hiciera. Tal vez no. No. Esa era la respuesta. Pero creo que, creo que, pues, pues, imagínate qué pasó, que le pregunté a mi esposa, y ella también me dijo que no, entonces yo dije, no, pues ya no le pregunto a Luis, es porque es que, primero, pero no es que más. Totalmente, tu esposa es muy, es que, mejor dicho, eso que están logrando, ya como que tiene más sentido, la balanza está como más inclinada, inclinada, libertadiana que a ti, ¿no? La morrocoya tiene más parte del éxito, digo yo, no, yo soy enemigo de tomar ese tipo de decisiones, mire, esa es tu inversión inmobiliaria, esa es tu inversión, ya la tienes, eso ya la tienes allí segura, listo, para que quieres venir a ponerlo en capital de riesgo. Ahora, ahorra como lo vienes haciendo, y eso sí lo vas poniendo en capital de riesgo, pero ya eso lo tienes asegurado, o sea, no renunces a eso. Una persona debería preocuparse por asegurarse una X cantidad de dinero, yo lo hice en otro en vivo, para que el resto, encima de eso, pueda tomar más riesgos, pero asegure su subsistencia, si el día de mañana usted no puede trabajar, si el día de mañana usted no puede, por X o Y razón, o porque no se le da la gana trabajar, o porque, en el infortunado evento que sufra de una penosa enfermedad, y que no pueda producir, oiga, si usted tiene un dinerito representado en propiedades, representado en una renta fija, en vehículos seguros de inversión, usted va a pasarla tranquilo, pero cuando tenemos toda la carne en el asedador, poniéndole en riesgo, es ahí donde vienen las dificultades, y eso no nos deja pensar claramente y tomar buenas decisiones. Así que, muy buena decisión, a ver si queda el punto. Debo decir algo, debo decir algo a mi favor, y es que, lo que me llevo en ese momento, a pensar en, en vender el apartamento, y traer el dinero para invertirlo acá, es que nosotros estamos alejados, no quiero tener allá un problema, para mis padres, lidiando con inquilinos, cada mes me estaban pidiendo que un nuevo arreglo, que hay que mandar, entonces se me estaba convirtiendo en un dolor de cabeza. Entonces lo que hay que hacer es, vender la propiedad, y buscar otra propiedad, donde ustedes la puedan tener más cerquita, para que allí, y solo son momentos, las propiedades, en algún momento también tienen que pedir dinero, o sea, tuvimos tres años en los que no, tuvimos inquilinos, nunca se presentó ningún inconveniente, ya después de tres años, nuevos inquilinos, llegan con otros gustos, con otras formas de actuar, y ya, y la razón de mi esposa, para no venderlo, es que, ese es un pedacito de Colombia, que tenemos todavía, y ella siente que si lo vendemos, nos estamos desprendiendo aún más, ya, tiene un vínculo ahí emocional, esa fue la razón, y pues también me parece, válida, y pues hay que hacer caso, aquí hace mucho frío, para dormir en el sofá, eso está muy bien, hay que hacer caso, porque si no, a chocar frío en el sofá, muchas gracias, de verdad, que enormes lecciones, las que nos has dejado el día de hoy, de verdad encantada de tenerte, y por favor, sígueme contando esa evolución, y compartiéndome tus logros y objetivos, y por supuesto, para que se los podamos compartir, a esta familia, de Opción Sigma, mil y mil gracias, muy agradecido, de maestro, no, señor, muchas gracias, por su tiempo, y por toda la ayuda, que nos habéis dado, durante estos, cuatro años, que llevo conociendo, encantado, de verdad, aquí siempre a tu disposición, y para aquellos, ya voy contigo, mientras tanto, despido la audiencia, para aquellos que de repente, quieren darle una oportunidad, aprender profundamente, el mundo de las inversiones, el mundo de las opciones, pues les voy a dejar, por aquí algo, este es el cuadrito de Francisco, pues les voy a dejar, por aquí algo, este tampoco, ay, ay, este tampoco, ah no, si era el de Francisco, era este, este, que tenemos clase en vivo, Options 101, www.OpcionSigma.com, después de, estas clases, las estoy dando cada año, así que, si quieren sumarse, la clase en vivo, el Options 101, que fue la misma, que tomó Francisco, en su momento, pues cordialmente invitados, para que se den una pasadita, por la página, www.OpcionSigma.com, pues me ha encantado, estar con ustedes, haber compartido con ustedes, el día de hoy, no siendo más, el motivo, de la presente diligencia, la damos por terminar, quienes participamos en ella, y les deseo, un enorme, enorme, buen, fin de semana, un hermoso, saludo para todos, cariñoso y caluroso, y por supuesto, no dejen de suscribirse al canal, si les ha gustado este video, ya saben que tienen que hacer, un like sería, infinitamente, apreciado, nos vemos en una próxima oportunidad, hasta pronto, y chao, chao. y chao, y chao. y chao. Gracias por ver el video.